Mi pecosa amiga que todo lo lía se llama Fermina Cuenta las estrellas cuando es mediodía mi amiga Fermina Y su cumpleaños es todos los días lo dice Fermina Por vivir soñando y con tanta alegría me encanta Fermina La estación revuelta sin prestar desde el día que llegó Fermina El reloj camina marcha atrás pero así nos divertimos más Si tiene al oído una caracola oye el mar Fermina A perros y gatos un lazo en la cola les pone Fermina Y en todos sus libros dibuja amapolas azules Fermina Si gana los chicos jugando a las bolas es feliz Fermina Y su cumpleaños es todos los días lo dice Fermina Por vivir soñando y con tanta alegría me encanta Fermina La estación revuelta sin prestar desde el día que llegó Fermina El reloj camina marcha atrás pero así nos divertimos más Si tiene al oído una caracola oye el mar Fermina Si tiene al oído una caracola oye el mar Fermina A perros y gatos un lazo en la cola les pone Fermina Y en todos sus libros dibuja amapolas azules Fermina Si gana los chicos jugando a las bolas es feliz Fermina Mi amiga pecosa Fermina